¿Qué es la actitud envejecimiento? De redes sociales, que es una sociedad de escaparate, que es una sociedad en la que las personas hacen marketing de sí mismas y curiosamente lo que nos dicen los datos es que aquellas personas que están en redes sociales son las que más se cuidan, las que más cuidan su alimentación, las que más se preocupan por la belleza, por su aspecto físico, etc. Por tanto, cabe esperar que la propia digitalización y esta sociedad de escaparate fomente los buenos hábitos, fomente el cuidarse y que eso contribuya a tener una actitud más positiva hacia el envejecimiento.